Muy buenos días, nos encontramos aquí en el departamento de Hancha, provincia de San Juan, en la pista Papa Francisco, en lo que será la jornada número 3 del hockey sobre patines, en el sudamericano sobre rueda. Como verán, ya nos encontramos en la pista de aquí del Papa Francisco, esperando por los partidos que se van a estar jugando y disputando en esta pista. Recordemos que arrancarán a partir de las 12 del mediodía, con el primer partido entre Barros Rivadavia de San Juan, frente al club Andes Tallera de Mendoza, luego la continuidad de varios partidos, tanto masculino como femenino, aquí en el Papa Francisco. Hermosa pista, como pueden observar todos ustedes. La verdad, hermoso parquet, y de a poquito, obviamente, que va llegando la gente que está a cargo de la organización. Así que, bueno, sin duda que es un placer para nosotros, Mada Sin Deportivo, estar presentes aquí, realizando esta cobertura para todos ustedes, obviamente, para las redes sociales de Mada Sin Deportivo, donde juntos vivimos la emoción y la pasión por el hockey.